Hoy 17 de febrero meditamos el Evangelio de Marcos capítulo 8 verso 34 capítulo 9 verso 1 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Porque quien quiera salvar su vida la perderá Pero quien perda su vida por mí y por el Evangelio la salvará Pues de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruinó su vida Pues qué puede dar el hombre a cambio de su vida Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora También el Hijo del Hombre se avergonzará de Él Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles Y añadió Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán Sin haber visto primero que el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, hay dos maneras de orientar la vida Una desde el egoísmo y otra desde el amor Los que viven para sí mismos Los que solo piensan en sí mismos Los que tienen el corazón tan llenos de sí mismos Que ya no cabe nadie en él No aciertan Se equivocan No dan en el blanco Fracasan Pero los que orientan su vida hacia el amor a los demás A la donación de sí mismos para favorecer a otros Aciertan ¿Qué debe hacer el hombre para vivir? Sencillo Morir a sí mismo ¿Qué debe hacer el hombre para morir? Sencillo Vivir a sí mismo Cuando se trata de salvar la vida Significa no reducir la vida a esta vida Significa tener horizontes más amplios La vida solo se puede encontrar en el don de sí mismo Solo así es vida libre Desinteresada Abierta A la que Dios y el prójimo tienen acceso Una vida de este género No cesa al morir Porque pertenece a Dios Y él permanecerá cercano Incluso en la muerte Y el que apuesta todo en el tener Pues queda empobrecido en el ser Quien vive en lo inmediato Suprime la vida futura La oposición no está entre esta vida y la otra Sino Entre vida plena Y vida vacía Como no acordarme de ti En esta mañana Señor Porque tu palabra me invita A llevar la cruz Y a veces Como quisiera Señor No encontrarme con la cruz Hay situaciones inevitables Señor Que hay que aceptar Pero ayúdame Señor Que busquen esas oportunidades Poder expresar el amor El modo de solidarizarme Con tanta gente Que lo pasa mal Dame fuerza para ser un cristiano de verdad María Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompaña siempre Que tengas un bonito día Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte